Feliz cumpleaños a los Pumpas de Cartago por esa gran tarea, esos 10 años, así que felicidades. Bueno, gracias, che, gracias al equipo, a Pablo y a todo el equipo que, bueno, que nos traen cada semana info buena, info, verdad, en estos tiempos es difícil conseguir buena información, vemos que los medios muchas veces manipulan, en general, se puede decir, así que grande por la tarea que hacen. Nos cuesta, tenemos que festejar cada vez que sale, aprovechamos los aniversarios para saludarnos y demás, pero sabemos que quienes estamos peleando desde otro lado, por fuera del sistema, es muy costoso sostener, así que mucho reconocimiento para ustedes. Feliz, gracias.